... Bueno, mucho tiempo yo quería viajar, porque donde yo trabajé, yo viajé muchísimo. Tenemos muy grandes viajes por toda Europa. Y siempre a mí es interesante viajar a Argentina y puede ser vivir. Y bueno, yo tenía oportunidad para viajar y para probar que me gusta acá más que yo hago, trabajar. Porque muy raro, pero así yo trabajo todos los días, todas las semanas, todos los meses. Entonces yo empiezo en marzo y termino en dezembro. Yo tenía mucha nostalgia por mis padres, por mis amigos, por mis compañeros de orquesta con quien yo trabajé como 12 años en Georgia. Sí, bueno, pero no que yo olvide, no. Yo siempre recuerdo de mis amigos, de mis padres, de mis familiares, pero ya no tanto como antes. Antes era bastante grave. Sí, me costó bastante decidir de venir, como después, para más adelante, poder traer a mis hijos, a mi familia. Antes de irnos, antes de irme, cuando Víctor me llamó y me dijo que faltan violines, porque los concursos ya estaban terminados, él ya tocó su concurso, ganó lugar de asistente de concertino y todos se concursaron. Y parece que faltaron violines, faltaron cubrir vacantes para los violines. Y los directores dijeron que si alguien de los integrantes ya de orquesta conocen a alguien, pueden ser referentes, que alguien puede tocar bien y que pueden invitar a orquesta, por favor, que aporten a eso. Entonces, en este momento, Víctor habla con el director y dice, yo puedo traer a una violinista que a usted nunca se van a arrepentirse. Y bueno, y todavía hablo inglés, no hablo castellano. Entonces, el director responde, si vos sogarán, bueno, traémosla. En este caso, ya me hacen invitación de parte de Casa de Cultura, la mandan al consulado argentino en Moscú. Y mi salida prácticamente no demora mucho, en dos semanas ya estoy en Salta. Víctor me encuentra en Ezeiza. Estamos tomando un ómnibus, un colectivo, para llegar a Salta. Y yo estoy mirando porque me gustan los paisajes, me gusta porque es algo nuevo que fue, un impacto. Y cuando ya acercábamos a Salta y el colectivo bajaba ahí del portesuelo, y todo panorama de Salta que se ve de arriba, y yo miré y dije, ¡ay, qué lindo! Y Víctor dijo, ¡ay, gracias a Dios que te gustó! Y fue difícil dejar todo, la familia, los amigos, las costumbres, el idioma, la música, cultura, todo. Todo, porque uno es lo que es su país, pienso yo. Y al llegar acá nunca sabía qué es lo que puede pasar y que no, yo tenía 20 años. No, tenía 19 o 20. Y él tenía 19. Era como la post-adolescencia, el momento complicado de enamorarse, de estar con los amigos, de definirse. Pero fue lindo llegar acá porque también fue algo nuevo. Siempre tuve un miedo, obviamente, porque no sabés cómo empezar, por dónde empezar, no sabés el idioma. Las costumbres son diferentes, la gente es diferente, todo es diferente. Pero creo que lo llevamos bastante bien. Al llegar acá hablábamos inglés. Mi mamá dijo, bueno, chicos, digan hola. Y listo, nosotros saludábamos a todos, hola, hola. Por suerte, mucha gente salteña domina inglés. Por lo tanto, fue fácil comunicarnos, por lo menos, durante el primer mes. Porque desde el primer día que llegamos, siempre tuvimos chicos de nuestra edad alrededor. Algunos eran alumnos de mi madre, que ella ya venía acá, ya vivía acá cuatro años. Y otros fueron los chicos que fuimos parando. Cambiamos de varios departamentos, varias casas. Acá tuvimos cosas que en nuestro país no pudimos tener en esa época. Estudiar gratis es casi imposible. Hay universidades privadas y hay universidades que son gratis. En las privadas es fácil porque cuando se pagaba, en los exámenes, los alumnos pasaban normal, normalmente, pero en las universidades que no eran pagas, a muchos cortaban, entonces les costaba. Tenían que rendir varias veces la misma materia porque se llevaba mal con el profesor. O también pasaba en esa época que coimaban a los profesores. Había que pagarles para que te acepten en un examen. Pero acá, bueno, ya sabemos que la educación es gratis, libre para todos, el que quiera puede estudiar. Eso es lo que no tuvimos nosotros. No tuvimos trabajo, la posibilidad de trabajar con nuestra profesión. Eso fue como un alivio. Conocimos gente de nuestra edad y que les agradecemos hasta hoy día. Con ellos aprendimos el idioma. Ellos nos... Nos encaminaron de alguna forma también. Conocimos la ciudad con eso, todas las cosas que se hacen, costumbres, cultura. Y esto nos ayudó mucho para empezar nuestra nueva vida aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!